El hombre que está acusado de cometer un triple homicidio ocurrió en la colonia Morelos 1. Adelante Luis Carlos, tú tienes los detalles. Edgar, buenas noches por las autoridades. Este día le formularon cargos de información a proceso a un presunto sicario de haber participado en un triple homicidio ocurrido en febrero del presente año. Se trata de Emir René RH, alias El Güero, quien fue detenido mediante una orden de aprehensión. Esto tras ser señalado de los hechos ocurridos el pasado 25 de febrero en el cruce de las calles Terraza del Valle y Santiago Troncoso de la colonia Morelos 1. Ahí atacó a balazos a las víctimas identificadas como Juan Carlos L.M., Gabriel A.R. y Eduardo S.M., a quienes le dio muerte. Será este próximo 19 de julio cuando el imputado tendrá su audiencia de vinculación o no a proceso. Las imágenes de este crimen que en su momento generó muchos comentarios enseguida de un conocido bar. Estaban ahí encobijados unos en una pick-up, otro más adelante. Y es Morelos 2, que ahí colinda, es el mismo sector. Gracias por tu reporte.